si sienten que estoy muy cerca del volante tienen razón y es que este vehículo no le funcionan el motorcito del asiento no le funcionan los seguros no funciona el control y se queda prendido el door ajar de hecho lo va a prender ahí está se queda prendido el door ajar aunque la luz está apagada miren voy a abrir la puerta ahí prendió ahí lo voy a cerrar y ahí va apagando ok va de nuevo está abierta me está pidiendo que me ponga el cinturón pero bueno ahí está la puerta vamos a abrir la puerta vamos a cerrarla se queda encendido ok entonces lo que vamos a atender en este vehículo es justamente eso los seguros el asiento y creo que algo olvido ya ratito checo mis notas y si ese es el caso pues les aviso es un 2002 perdón un 2002 Mercury oh pues me apago el carro es un 2002 Mercury Gran Marquise motor creo que es el 4.6 aunque para nuestro problema pues realmente no no aplica y como les dije pues tampoco el control funciona nada nada pánico tampoco cajuela ah ya me acordé cajuela y para el tanque de la gasolina tampoco funcionan ahí están así es que pues vamos a empezar a revisar y pues yo ya hice el diagnóstico por computadora déjame acomodo aquí porque como les digo estoy como como viejito pegado al volante entonces ahí tenemos los módulos son 6 con los que pude tener comunicación y vemos que el reporte nos dice que el motor hay un problema en fuel pump secondary no sé que sería eso me suena como un relay quitado ABS System Valve Relay igual y en Automatic Temperature Control Vehicle Speed Signal Missing or Incorrect así es que yo ya me di la tarea y me di cuenta que en el Lighting Control Module es el que controla los seguros y obviamente pues las puertas no no hay no hay falla si abrimos la llave y accesamos nos metemos a él ahí tenemos una sección que dice Active Test yo me metí para activar seguros y como pueden ver no lo tenemos entonces prácticamente no tenemos eso entonces lo próximo que hice es meterme a datos en vivo para ver los inputs de los seguros o del control y tampoco tenemos eso ok any door lock switch status al picarle le pico lock o unlock lock y no cambia nada ahí lo voy a picar ahí lo dejé presionado nada ahí para el otro lado nada ok entonces no nos sirve de nada eso y pues lo único que noté cuál fue vamos a prender las luces ahí las prendí ahí vemos que prendió a on vamos a apagarlas y ahí se apagó ok lo mismo pasa con el park light switch vamos a prender los puros cuartos ahí están prendidos ahí cambió vamos a apagarlos y se va a apagar total no tenemos nada más que nos ayude aquí así es que prácticamente lo que vamos a proceder a hacer es ubicar el light control o pues será el switch quiere que me ponga el cinturón vamos a ubicar el light control switch que típicamente en estos carros si no mal recuerdo viene aquí abajo pero igual vamos a investigar ahora déjenme les muestro cuando hacemos el chequeo de códigos vamos a decirle que chequemos códigos nos da esa leyenda ok decimos ok y esto ocurre mientras se chequea pito solo ok y no focus code o no focus detected digo nomás me llamó la atención en realidad no es algo que nos vaya a ayudar entonces pues vamos a buscar el diagrama y pues ver quién controla quién viene de otro taller ya estuvieron checando fusibles y lo básico y más de lo básico porque dice el cliente que creo que le pidió otros dos días o algo así y ya como que no le gustó entonces pues vamos a hacer un chequeo desde lo básico vamos a empezar de cero muy bien vamos a buscar los diagramas a mí me gusta usarlos de color a menos que sea necesario usar los originales aquí tenemos por ejemplo el trunk que era una de las cosas que fallaba dice fuel door release circuit ahí está el switch y aparentemente lo alimenta fusibles 7 pero también alimenta otras cosas por eso se ven estas puntitas y un punto negro que es un splice es el splice S245 o sea que alimenta otras cosas realmente no hay ningún módulo implicado aquí así es que de entrada yo creo que falta este voltaje pero a ver vamos a ver que más encontramos ok vamos a ver power steering seats aquí están los seats tenemos un con lumber este es el que tenemos driver's seat backrest motor left power seat motor assembly este es el motor del asiento del conductor y este es el driver's seat front seat adjust switch ok sus alimentaciones son esta que viene siendo que una tierra una tierra llega aquí a una tierra y también alimenta a a este que este es el del pasajero no me fijé si funcionaba o no no te voy a fijar y la otra alimentación es a el mismo cable black white y del mismo splice S245 ok posible 7 este es un circuit breaker que está a un lado de la batería ok no estaría mal checar este fusible primero no va a ser que sea algo tan sencillo no aunque ya lo estuvieron checando en otro taller no creo que se les haya ido pero no vaya a ser total si este fusible está tronado no funcionaría el asiento no funcionaría que más vimos la gasolina la puerta de gasolina pero que tal si está dañado este splice que estuviera corroído puede que no tengamos alimentación para acá pero si tengamos alimentación para acá que es al switch del pasajero bueno vamos a checar eso ahorita ok que más podemos buscar los seguros también teníamos power locks aquí están con killes entry o sin killes entry no pues killes entry porque tengo el control vamos a hacer click ahí vamos a aumentarlo de nuevo fusible 7 splice 245 que alimenta ok alimenta un módulo en la puerta ok entonces no lo va a estar controlando el el lighting control acá está el lighting control aunque el lighting control fíjense que si trabaja lo que es el door jar y los door locks ok master window door lock control switch este debe traer aquí que es lo que tiene que traer aquí a ver vamos a ver viene el fusible 23 caliente todo el tiempo entonces debe traer voltaje aquí debe traer el voltaje y cuando uno presiona el switch este hace contacto con este para unlock y entonces pasa el voltaje de este y pasa para acá y se lo manda a al passenger ok no se lo manda al passenger sino que los dos están interconectados si llegan al driver door module bueno creo que ya queremos investigar este fusible y si no pues empezar a pelar la puerta para ver si tenemos este voltaje aquí o el cable que también era blanco perdón negro con blanco del fuel door la puertecita de la gasolina etc así que queremos ver también si funciona o no el asiento del pasajero bueno ya tenemos un norte todo tiene una conexión o están interconectados vamos al carro ok aquí están los cables vamos a checar el del seguro aquí está el seguro y aquí está el cable verde con amarillo ahí está el voltaje y estos al darle al switch a ver si puedo hacerlo con una mano y este otro para arriba bueno me entienden no puedo total el detalle es de que aquí está el cable negro con blanco y no trae voltaje este no trae voltaje entonces si le inyectamos voltaje ok para empezar déjenme muevo este ok si le inyectamos voltaje aquí y le damos el asiento mueve ok no lo puedo hacer con las dos manos pero ya lo hice así es que este pues voy a mover el asiento para que no me estorbe tanto pero ya tenemos un punto de referencia ya chequé el de allá también no funciona tampoco entonces puede que solo sea coincidencia pero pues vamos a seguir trabajando ok ahora estoy usando el power pro hook porque tiene la función de que active el voltaje le quité el volumen ok pero ahí pueden ver el led rojo pico y queda tirando voltaje ok quiero mostrarles todo lo que funciona ya vamos a hacer esto activarlo ahí está vamos a ver ok ya están los seguros vamos a abrir la llave ya se apagó el foco y puede que se pregunten pero tienes la puerta abierta jejeje en realidad no cierro el cangrejo ok pero también fallaban este y este ok va la gasolina ahí está y la gasolina ahí está entonces todo lo que el cliente nos dijo que fallaba es debido a que ese cable no tiene voltaje ahora cuando le inyecto voltaje ahí también funciona ya el asiento déjeme ver si alcanzo estoy bien panzón ahí va ok me va para atrás va para enfrente ok ya funciona todo así es que mi pregunta sería estoy alimentando de ahí hacia atrás o ahí hay un punto de unión o qué vamos a cerrar la llave quiere que me ponga el cinturón pero no me lo voy a poner me voy a revelar pues ni modo como dije vamos a desarmar vamos a desarmar la manguera y si no pues vamos a desarmar aquí y si no pues vamos a ir hacia el vehículo etcétera etcétera ok como pueden ver no sé si alcancen a ver o no estoy conectado en el cable negro con blanco ok aquí tengo el power probe y tengo también mi testeador caimán a chasis vamos a tocar el mismo cable ahí lo tocamos y ahí cambio ahí lo voy a soltar ahí lo solte ok otra cosa que podemos hacer es picar aquí vamos a dejarlo ahí y presionar el voltaje ahí está ok entonces este cable está íntegro hasta aquí entonces aquí no está el problema el problema está hacia allá el problema es que bueno ya desarmé aquí un poco y honestamente va a estar medio difícil accesar aquí ahí se ve el cableado que sale de ahí déjame ver si los puedo mostrar no no los voy a poder mostrar bueno a ver vamos con el vértigo me dieron carrilla con el vértigo ahí les va otro vértigo ahí está ese es el cableado ahí podemos ver está bien inaccesible uno trabajar en él y dos mostrárselos así es que pues voy a voy a tratar de sacarle la vuelta yo pienso que me voy a ir al portafusible no va a ser que allá esté el problema y yo acabo atallando total vamos a ver qué pasa acompáñenme y masquen un chicle ok cambié al Power Pro 3 porque es más sensible lo que hice es conectarme al mismo cable pueden ver estoy conectado a donde mismo ok curioso vemos 2.5 voltios casi como si fuera un módulo no total este déjenme les muestro qué tan tan sensible es este vamos a poner el mismo testeador este en cuanto lo pongo ahí va ok de nuevo ok lo que queremos hacer es empezar a manipular arneses donde pensemos o sospechemos que está el problema y queremos oír que se vaya a 12 voltios así es que pues voy a hacer eso ok lo primerito que hice es checar este fuse breaker está bueno pero por si o por no puenteé de allí allí y tenemos 3.2 voltios los cables pasan hacia allí abajo ok ahí va vértigo ahí va el vértigo famoso vértigo ahí viene el cableado me pongo la lámpara aquí y buscamos áreas raras estamos moviendo y esperando que que pite el power pro la verdad se ve muy entero honestamente ahí va arriba aquí viene el cableado en este conducto ahí va ahí va sigue yendo ahí una sección pasa por aquí y pasa por el splash shield que probablemente voy a quitar y la otra sección pues va hacia el motor ya estuve manipulando todo y nada así es que voy a seguir masticando chicle ok no voy a quitar el splash shield porque por aquí salen los cables el splash shield es de todo lo que cubre aquí yo sé que me van a preguntar luego ¿qué es splash shield? ya saben ¿no? spanglish total pues por ahí salen los cables y ya ubiqué el cable negro con blanco a ver si los puedo mostrar ahí lo limpié un poquito lo ven ahí vamos a checar a ver si hay voltaje ahí ok estamos conectados y para sorpresa mía es otro cable ok de hecho si lo quito y lo checo con el testeador el testeador si enciende a ver si puedo hacerlo ok lo tengo conectado a positivo así es que vamos a masticar más chicle todavía ok si voy a tener que quitar el splash shield ahí está el problema ¿verdad? no más que es el splash shield del otro lado del lado del pasajero de hecho ahí podemos ver el voltaje voy a voy a mover déjame muevo con un desarmador los cables para ver como varía ahí ahí va que me le atino no más no pues ya sin lámpara menos o sea me pongo la lámpara de nuevo para ver lo que estoy haciendo ok y vamos a moverlo casi lo alcanzo casi lo alcanzo ahí está ahí lo moví ya no hay continuidad es que ni modo para desarmar el splash shield del lado del pasajero ok está desarmado y aquí está la falla de hecho si lo jalamos no pues aunque lo jalemos ya no le queda nada acá me lo bajo un poquito la luz a ver si se alcanza a ver mejor ahí está ahí está total pues vamos a reparar ese gran daño para hacer que entró agua aquí así es que pues bueno ok aquí está ahora si ya lo vemos un poquito más claro de hecho ahí está ¿verdad? este todos los demás se ven manchaditos pero no están dañados ya los estuve viendo entonces realmente nomás vamos a cambiar este pues a lo mejor soldarlo sería bueno pero como hay mucha humedad le va a pasar lo mismo entonces lo que pienso hacer es usar uno de estos este aparte de ahí a presionarlo al calentarlo le sale una goma y sella el cable ¿por qué? porque estamos aquí donde charpea bastante agua y se ve luego entonces pues es lo que vamos a hacer ahí está la gomita que le salió ahora ya nomás vamos a entepar todo el mazo y este y pues ya empezar a tapar todo ahí está reparado ya ya nomás es cuestión de tapar pues bueno ya cerramos todo todo funciona ya tenemos la manguerita bien puesta todo bien puestecito seguros abrir y cerrar prendo el carro puerta cerrada voy a abrirla voy a cerrarla ok entonces ya todo está funcionando como DVD ahora lo único que quiero es ver si aquí no tenemos ningún módulo de puerta recuerden que hay un módulo aquí y ese fue el problema es que ¿qué les parece si nos salimos de aquí? y hacemos un auto escaneo de nuevo ok a ver si aparece la puerta que sospecho yo debería de y ahí es donde deberíamos de poder controlar los seguros se acuerdan que estuvimos viendo el módulo de luces que pensábamos que era el el que controlaba bueno quizás si es el que lo controla pero parece ser que a lo mejor el módulo de la puerta es el que lo hace y pues mientras estoy aquí hable y hable ya apareció driver's door module ok este video espero les sea útil para que dirección tomar ok hacemos un diagnóstico y a veces es difícil buscar o encontrar un camino es muy fácil perderlos no enfocarnos así es que déjenme cierro la llave quiere que me ponga el cinturón otra vez total espero que este video les haya gustado aquí está el módulo es más podemos o más por por ver si es que podemos accesar active active test all doors all door unlock y cancelar para no agarrar ningún módulo digo ningún dato vamos a ahí cerramos ok entonces si tenemos acceso total el detalle es no perdernos en el diagnóstico así es que pues hasta el próximo caso de estudio espero que les haya gustado hagan clic en like suscríbanse la campanita y todo el show y como siempre les he dicho pues el vehículo quedó peor que nuevo hasta el próximo caso de estudio que no se hagan así se hagan la campanita y se hagan la campanita se hagan